Aunque me alejé Aunque me aparté Nunca te alejaste Nunca te apartaste Reconozco que Sin ti pereceré Necesito de tu aliento Necesito de tu fuego Y ven y sopla aliento en mí Enciende tu llama en mí Y fluye Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Y fluye Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Reconozco que Sin ti pereceré Necesito de tu aliento Necesito de tu fuego Y ven y sopla aliento en mí Enciende tu llama en mí Y fluye 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Y fluye Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye en mí Y fluye Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Fluye Y fluye Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Y fluye Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y fluye Fluye Espíritu Santo 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 Espíritu Santo